Oficialmente hasta los cojones En mi espejo aparecen mamones Oficialmente hasta las pelotas En mi cabeza retumban chirigotas Aparecen mamones por doquier Mamones del mañana y del ayer Retumban chirigotas sin cesar No tienen puta gracia y suenan más Oficialmente hasta los cojones Son certezas, no sensaciones Oficialmente hasta el Ohio Con las flores nos ha jodido mayo Son certezas que quebrantan mi valor Certezas siempre exentas de calor Nos ha jodido mayo sin cesar Perros muertos rodando en el mar Oficialmente hasta los cojones Oficialmente hasta los cojones